¡Ay, cómo me gusta trabajar con este equipo! No saben lo divertido que son. ¡Son los máximos, chavacos! Oigan, vamos a empezar a hacer nuestro chicharrón en salsa verde, que de veras yo tengo un antojo. Ahora sí, ¿y el colesterol? Bueno, no sé, no lo encuentro y ahorita realmente ni me interesa. Vamos a comernos un taquito de colesterol. ¡Eso! Ahí les van los ingredientes de mis deliciosísimos tacos de chicharrón. Para esta receta vamos a utilizar un cuarto de pieza de cebolla, 500 gramos de tomates verdes limpios y cortados en cuartos, dos chiles serranos, una taza de cilantro desinfectado, dos tazas de agua, dos cucharadas de consomé de pollo en polvo, dos cucharadas de aceite, 200 gramos de chicharrón partido en trozos, 250 gramos de nopales en cubos y cocidos, y tortillas de maíz para acompañar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a licuar la cebolla, vamos a poner también los tomates, que son tomates verdes, ahí ya depende si lo quieren hacer rojo o verde, o de los dos, o de chilito, de cualquier chile, ¿no? El chicharrón en salsa de chile guajillo, o de lo que ustedes quieran, depende del color que elijan del jitomate. Vamos a poner también chile serrano, que en este caso si quieren hacerlo con otro chile, bueno, pues ponen el otro chile, y vamos a agregar también cilantro, mucho, ¿eh? El cilantro le regala un color verde súper bonito a las salsas, y ¿saben qué les pasa un tip? Cuando sientan que le falta un poco de verdor a la salsa, ¡échenle lechuga! Échenle lechuga y se pone bien verde la salsa, sí, muy buen dato y tip. También vamos a ponerle un poquito de agua para que licue bien, si se les atora, pues ya saben, este, tantita agua, y ya está. Venga, ¿eh? ¿Listos? Tápense los oídos. Mientras se termina de licuar, vamos a poner un poco de aceite en el sartén, que voy a retirar un poquito, porque yo ya lo tengo aquí caliente desde hace rato. Vamos a enfriar un poco. Ah, ¿verdad? Ya está frío. Ok, vamos a agregar aquí un poquito de aceite, y aquí vamos a sofreír la salsa, esta salsa. Vamos a sofreír esta salsa, y vamos a dejar que hierva. ¡Oh! ¡Oh! ¡Harry Potter! ¿Checaron como si estaba caliente? ¿Checaron como si? Yo les dije, que sí funciona. Oigan, qué padre es la química de los alimentos, ¿no? A mí eso me encanta. Parece brujería. Ja, ja, ja. Sí parecía de Harry Potter, ¿no? Bueno, vamos a poner a hervir la salsa, y nos tiene que quedar entonces de este color. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Vean qué ricura. Vean qué ricura. Aparte, déjenme les digo una cosa, porque luego hay mucha gente que cree que las salsas provocan la gastritis. Yo les voy a decir una cosa, no, no es la salsa lo que provoca la gastritis, es el jitomate. Entonces, si ustedes toman salsa verde, o sea, con tomate, no van a dejar de tener estos problemas de gastritis. Obviamente, ahí hay que nivelar un poquito la cantidad de picante que se le ponga a la salsa, porque el picante efectivamente irrita el estómago. Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado. Pero, oye, la salsa. Aparte, si nos vamos a comer chicharrón en salsa verde, ¿qué? Pues ya da igual, ¿no? Yo digo que sí. Ah, yo voto por el chicharrón en salsa verde. Ahora vamos a agregarle a la salsita que ya tenemos hervida y ya la tenemos sofrita, vamos a agregarle los nopales. Estos nopales están ya hervidos, ya hervidos con agua con sal. Vamos a echarle el chicharrón, vamos a trozarlo. Ay, estas partes que ricas son, ¿no? ¿Quién la quiere? Ven, Pedro. Órale, colesterol, ¿eh? Hijo, qué rico. Chicharrón. Miren, aquí, ¿quién quiere este? Pestañita. Ay, pestañita. ¡Ah! ¡La cachó! Hijo, ese es de gordito, ¿eh? La cachó. Pestañitas, ¿quieres? A ver pestañitas, este es para ti. Ahí está, eso. Y vamos a seguir poniendo aquí chicharrón, porque nos van a dejar sin chicharrón. Aquí hay otro. ¡Ah, no, este ya es mío! Qué rico. Oigan, ¿y saben qué? Este chicharroncito, si lo acompañan con una, híjole, ya estoy de gordita yo, pero, con una, ay, con un piquito de gallo, con un pico de gallo, esto va a saber muy bien. Y de tomar, pues, chelas. ¿Cómo? De tomar, chelas. Digo, para que pase. ¡Ah! Aparte, ¿qué? Es viernes, exactamente, es viernes, es más, no una, dos. ¡Uy! ¡Uy! Estamos festejando, sexta temporada, y entonces, hoy se puede, absolutamente, todo. Hoy se puede todo. Por eso se puede el chicharrón. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Gracias, 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 gracias por acompañarnos en Sazonarte. Vamos a seguir, dándole aquí al chicharrón, y vamos a dejar que hierva nuestra salsita, para acompañarla con unos taquitos, híjole, que no se pueden perder. ¿Dónde están las chelas? ¿Dónde están las chelas? ¡Aquí están! Uno, dos, tres, cuatro, ¡se alcanzan! Venga, vamos a un corte, regresamos, no se vayan. Hay más.